Música El amor que yo he pedido Música Solo has sido para mí Música Tú ya no me quieres Solo yo puedo Y cante Me voy a dar En tu amor Música Música Sigue los nuevos amores Música Se me recordó De aquí Yo no puedo De aquí, de aquí Y que vi Paso y que vi Música 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 Amén. Amén. Amén.